Vamos a reiniciar el juego Por la puta cara, bien empezamos, ¿eh? Procesario, necesito completar los dominios de Tyria, pero ya no encuentro puntos Pues malo vas, porque sobran como 20 Así que algo no estás haciendo Mira fractales, mira logros, mira los puntos que puedes pillar por mundo abierto Aprende CM, sí, bueno, a ver, los CMs también para sacar esquirlitas, no está mal Si juegas 30 minutos diario, pues con 30 minutos diario poco vas a aprender, ¿eh? Con 30 minutos diario poco vas a aprender Más te vale meterle buenas horas si quieres hacer CMs Vale, a ver si lo... de momento lo veo, a ver ahora Vale, de momento no vamos haciendo la build, ya que estamos aquí en el suelo Nos ponemos Might, nos ponemos Disenchanter y nos ponemos... Podemos... ¿Qué tipo de CC nos renta más con este? No sé muy bien cuál ponerme Podría ponerme este, que está bastante bien Me puedo poner el... El mantra que es más instantáneo No, me voy a coger este fuera Vale, let's go, a ver qué tal Y no juego 30 minutos, el problema es que... Juego retarde Pues F, tío ¿El otro por qué coño lo quiere iniciar? ¿Qué va? ¿Aprecastearse? Ah, no, no ha precasteado nada Los guiris A ver qué tenemos, hemos dicho Rastro tóxico a la vez que la mirada de las bendiciones Tremendo Justo lo que a mí me apetecía Llevaba el track de Alark en vez del de Quickness ¿Cuándo he dicho, bro? ¿Por qué me voy a esta velocidad? Llevaba el puto track de Alark, hermano Qué pasada Vale, ahora sí Pero es eso, a mi Acti1 Vas a tener que aprender... Hacer CMs para empezar tienes que aprenderlos Y para aprenderlos vas a tener que meterle muchas horas seguidas Y claro, cuando esté la gente va a poder jugar Si no, buena suerte Paramos, tengo 7 puntos Probes de salto, fractal, otros 6 o 10 Claro, tío, pero sí hay un montón de ellos Si no os encontráis... Es raro Es raro que no las encontréis Porque al fin y al cabo Estamos hablando de que... Coño, yo no tengo todos ni de puto lejos Y me sobran de momento 18 Debe de sobrar como 25 o 30 Como mínimo Tío, siempre me puto Marca a mí Pues no me voy a mover Bueno, el... Bueno, claro, ese es Salak Iba a decir, joder, el pavo este va mal, no Fatal Pero vale, vale Es Salak Madre, mira tú La gente se queda aquí Queda encima del rastro tóxico, hermano La gente se queda encima del rastro tóxico Se pierde el... Literal un 20% 25% extra de la vida Y te dicen Oye ¿Me puedes curar? Y es como... No te puedes posicionar bien Puto retrasado Les voy a meter ramas de dominios Porque suenan muchos ¿Cómo? Más ramas de dominios A ver, de meter ramas Sí, claro Lo que no te van a meter es Nuevos dominios Por ejemplo, en tiria central O en... ¿Sabes? Más ramas, claro Pero te las meterán todas en... Las nuevas expansiones Tú date cuenta Es que no sé para qué me dejan a mí de gira Y subir ahí, tío El otro puto subnormal apartándose Y yo a tomar por culo El otro subnormal DPS AFK en el centro Le pongo la mierda a esta Y se... Y se queda... Y se aparta el tonto Pues nada He llegado tarde He subido la hostia de tarde Porque me lo ha dado encima de tarde Pues te lo comes Y es eso No creo que metan nada más Porque al fin y al cabo De meterlo Sería una cagada muy grande Porque... Es decir Sobran puntos por todos lados Sí que es cierto Pero sobran aposta Para que la gente No tenga que matarse A sacarse cada punto de dominio Tengo que poner a cargar el móvil Ahora que me doy cuenta Vale, cargo los clones No No Corto Eh... Gracias Liam Por ese... Ay, mierda Por leer el nombre Gracias Liam Por ese follow Se recupera Las bones Disculpas ¿Puedes jugar al juego Completamente gratis? Sí, claro Puedes entrar en Guildworlds.com Le das a crearte una cuenta Te lo descargas Y ya puedes jugar gratis Tienes disponible todo el juego base Con todo el contenido Que este te ofrece Es decir Todo el contenido Que teníamos nosotros Entre 2012 y 2015 Solo que tienes Un poquito de extra Ya que... Bueno Han ido metiendo más cositas Para los jugadores nuevos Con el tiempo Así que sí Tienes un montón de contenido Tienes... Aunque sí que es cierto Que es muchísimo mejor De puta calle Con expansiones Es decir Mucho, mucho, mucho mejor Bueno Reba ¿Cómo estás? Tío Por no levantarme Ni a cepillarme la barba Tengo por ahí Un... Un pelo rebelde Tocándome los cojones Toma Bueno Esta vez Bueno Que antes Lo que se quedó a feca Fue este Ah, bueno Es el Alak Se comen todas las mecánicas Y espera que lo levante Sí, sí Me va a tirar un pedo Porque... El pavo El pavo no va Y se muere Saltando a la puta Plataforma No va el tí Se muere Saltando a la plataforma En fin En fin Sin palabras Vale A ver A ver si ahora podemos hacer bien todo Ahora tendría que llegar a los tres clones Ahí está Vale Ahora sí Ahora sí que está saliendo algo mejor Bueno Najerilla ¿Cómo estás, tío? Hasta la gente Está reventada, tío Porque se queda en feca Encima del raso tóxico Se queda en feca Encima del raso tóxico El raso tóxico Te mete unas hostias De espanto Además de meterte una locura de condiciones Encima para curar eso Está complicado Porque Te mete veneno Y el veneno Mete reducción de curas Pues nada Todo un combo Tremendo y bestial Y buenísimo Para... Para los guiris Sí Veamos otra vez En esta fase Me voy Joder, tío Como se vuelve a apartar Me voy, eh Como se vuelve a apartar El tío De una que me ponen a mí Siendo el healer Que es un coñazo hacerlo Me cago en su puta madre Y me voy Qué pasada El pavo apartándose ¿Lo habéis visto? El pavo apartándose Siendo un putísimo Alak Viene a estar FK El cabrón Qué pasada La gente Los guiris A veces son Un nivel Extremadamente Interesante Bueno, vemos que uno De los virtuosos Al menos lleva moa ¿Sabes? Madre mía, tú Y el otro se lo come A ver si viene Le meto un disenchanter, tío Cinco Es que tío Se están Es que me da igual ya todo Es que se están comiendo Se están comiendo Todo Todo El círculo este Que te quita las bendiciones Y se las da el boss Se las están comiendo Todos Es decir, cada vez que lanza uno Se lo comen Es como, tío Bro Lo que menos me puto apetece Es tener que quitarle Bendiciones al boss Entiendo que se las tengo que quitar Cuando le tocan las bendiciones gordas Las bendiciones de ¿Sabes? Las bendiciones que estoy obligado A quitarle Que son las del Recompensa bien merecida Pero hermano Que me hagas Quitarle Las bendiciones Porque fallas Una puta mecánica básica Ya me toca los cojones Joder Lo que me cuesta tirar a estos Es una pasada Pero una putísima pasada Mira, 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 mira 10% de vida Porque se queda encima de las áreas Qué pasote Aquí encima es el El ala Que está intentando evitar Hacer ninguna Ninguna de esto ¿Cómo se llama? Ninguna mecánica Siendo support Loquísimo Verás Todos a 100% de vida Y con barrera ¿Habéis visto cómo al Will Bender Le iban entrando stacks de veneno Por la puta cara? Se me da cuenta Buenas ¿Cómo estás, tío? Yo más de C que ese Ya no le puedo meter Literalmente le he metido Doble disparo de pistola Doble MOA Doble F3 Un pozo de CC Bueno Y el 4 de rifle Bueno Podría haber estado peor Pero también podría haber estado Mucho mejor Voy a poner a cargar el modelo Vale, vamos a los siguientes Recomendación de alguna Pre ¿Para qué? Si lo expliqué ayer Hasta que no tengáis Si queréis preguntarme ¿Por qué legendaria hacer? Hasta que no tengáis Todo preparado para legendaria No me lo preguntéis Porque literalmente Es innecesario Porque si al día siguiente Cambia de precio Vas a perder o no Así que hasta el momento Que tengas todo 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 Ya comprado Lo tienes todo Pues Y luego te lo miro en el Excel Porque tengo que mirar el Excel Mirar cuántas se venden Y cuántas se comen Y toda la polla Pero si no lo tenéis Todo 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 Por favor No me preguntéis Porque cada vez que respondo A esto De repente me dice alguien Oye, Vortus ¿Qué? Te digo, yo que sé Daga Literalmente Tardo una semana en hacerlo Oye, Vortus Se perdió 100 euros Y yo Me has preguntado Hace una semana Pues te digo Que se vende Hace una semana Ahora vamos a poner Full CC Machine Dime Vamos de CC Machin, chicos Vale Tiramos primero de pistola Y nos vamos Te recomiendo el pre-universitario No, es que mucha gente Lo me hizo, oye, Vortus, es que me dijiste que con este Se ganaban 850 euros y ha ganado 600 Y yo ya, te lo dije hace 8 días Si lo has hecho hoy es tu problema Bueno, que les he frío He tirado el 3 en cuenca Voy a explotar porque... No tiene ni puto sentido donde ha caído Si va hacia el centro es que tenemos poco daño Joder, al 37 se va al centro, cabrón Falta daño, eh Falta daño Joder, al 37 se va al centro es pero Así que es unahaitCon